La UCR inauguró un nuevo edificio para el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares, ICANUM, que hará posible el desarrollo de proyectos de investigación, docencia y acción social. La inauguración del nuevo inmueble contó con la presencia del director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, Yukilla Amano, quien también sostuvo una reunión con los rectores de las universidades públicas del país. El nuevo edificio albergará el servicio de dosimetría personal y el laboratorio de mamografía, además del laboratorio secundario de calibración de energía en rayos X, primer laboratorio de este tipo que se instala en Centroamérica. Los dirigentes del ICANUM se mostraron muy complacidos de concretar este gran proyecto. Como universidad nosotros estamos muy enfocados en la docencia, entonces vamos a tener un aula especial para dar estos cursos en protección radiológica. Los cursos también van a estar ligados a los equipos de mamografía que tenemos, entonces no tenemos que solicitar, digamos, permiso a un hospital para ir y utilizar un mamógrafo y estar incomodando que las pacientes, que las listas de espera. No, tener aquí en la universidad un lugar donde nosotros podamos tener el equipo médico, pero dedicado a la investigación y a la docencia. El sector salud será el más beneficiado, particularmente en el manejo responsable de las radiaciones, así como en el cuidado de las personas que trabajan con este tipo de equipos y el mejoramiento de la calidad en las mamografías que se practican en las clínicas y hospitales del país. La OIEA es un fuerte promotor de acciones para el desarrollo sostenible y exitoso de la energía atómica. La OIEA promueve una gran variedad de actividades para el uso sostenible de la energía atómica y este laboratorio que hoy inauguramos en la Universidad de Costa Rica es una muestra, un resultado concreto de la cooperación entre la UCR y nuestra organización. Las personas se beneficiarán con este laboratorio y de manera segura. Tuvimos en Costa Rica hace ya bastante tiempo una situación muy lamentable y yo diría que trágica cuando hubo un conjunto de pacientes sobre y radiados. Precisamente eso es lo que debe evitarse, pero también por otro lado deben establecerse las dosis correctas tanto para el tratamiento como la fase previa del diagnóstico. Entonces vemos que laboratorios como este que se benefician de la cooperación internacional tienen una utilidad muy grande y un beneficio especialmente importante en el área de la salud para la población costarricense. El nuevo edificio está localizado en la ciudad de la investigación contiguo a las actuales instalaciones del Sicanum. Este tuvo un costo de 380 millones de colones.